Ya los tenemos 100% solicitados, ya los tenemos 100% bailando Venga, ahorita solicitamos un bolito para ustedes ¡Vengan a bailar! 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 ¡Viene el compañero Ignacio! ¡Viene el compañero Ignacio! ¡Dice Jesús! ¡Dice Jesús! seguimos bailando seguimos gozando quien dice yo quien dice yo Jesús Hernández, Omar, el cajón que estamos nosotros en tu día, saludos en una buena zona de la estafa hola, dice ¿Dónde está la guanacha del cariño? ¿Dónde está la guanacha, compadre? ¡Las guanacha, hermano! ¡Las guanacha, hermano! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡De báquina! ¡De báquina! ¡Venga, Iván! ¡Oye, va! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Aplausos, familias! ¡Aplausos, familias! ¡Aplausos, familias! 7 años! ¡Aplausos, familias! ¡Aplausos, familias! ¡Aplausos, familias! Gracias.